y lectura espiritual para el miércoles de la octava de pascua de una homilía pascual de un autor antiguo cristo autor de la resurrección y la vida el apóstol pablo recordando la dicha de la salvación restaurada exclama del mismo modo que por adán la muerte entró en el mundo así también por cristo ha sido restablecida la salvación en el mundo y también el primer hombre hecho de tierra era terreno el segundo es del cielo y aún añade nosotros que somos imagen del hombre terreno esto es del hombre viejo pecador seremos también imagen del hombre celestial esto es del reconocido por dios del redimido del restaurado esforcémonos por tanto en conservar la salvación que nos viene de cristo ya que el mismo apóstol dice primero cristo esto es el autor de la resurrección y la vida después los de cristo esto es los que imitando el ejemplo de su vida íntegra tendrán una esperanza cierta basada en la resurrección del señor de la futura posesión de la misma gloria celestial que él posee como dice el mismo señor en el evangelio el que me sigue no perecerá sino que pasará de la muerte a la vida así pues la pasión del salvador en la salvación de la vida humana para esto quiso morir por nosotros para que nosotros creyendo en él viviéramos para siempre quiso hacerse como nosotros en el tiempo para que nosotros alcanzando la eternidad que nos promete viviéramos con él para siempre este digo es aquel don gratuito de los misterios celestiales esto es lo que nos da la pascua esto significa la ansiada solemnidad anual este es el principio de la nueva creación por esto los neófitos que la santa iglesia ha dado a luz mediante el baño de vida hacen resonar los válidos de una conciencia inocente con sencillez de recién nacidos por esto unos castos padres y unas madres honestas alcanzan por la fe una nueva e innumerable progenie por esto bajo el árbol de la fe brilla el resplandor de los sirios en la fuente bautismal inmaculada por esto los que han nacido a esta nueva vida son santificados con el don celestial y alimentados con el solemne misterio del sacramento espiritual por esto la comunidad de los fieles alimentada en el regazo maternal de la iglesia formando un solo pueblo adora al dios único en tres personas cantando el salmo de la festividad por excelencia este es el día en que actúa el señor sea él nuestra alegría y nuestro gozo de qué día se trata de aquel que nos da el principio de vida que es el origen y el autor de la luz esto es el mismo señor jesucristo quien afirma de sí mismo yo soy el día quien camina de día no tropieza esto es quien sigue a cristo en todo llegará siguiendo sus huellas hasta el trono de la luz eterna según aquello que él mismo pidió al padre por nosotros cuando vivía aún en su cuerpo mortal padre quiero que todos los que han creído en mí estén conmigo allí donde yo esté para que así como tú estás en mí y yo en ti estén ellos en nosotros adiós adiós